Cállate la boca Cállate la boca Cállate le Hold Anal Cállate la boca Madrigalaba Madrigalaba Son corazón Oh, 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 ale, ale Oh, oh, ale, ale Madrigalaba 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 Que locura Marihuana coca Yo lo juro así Cantan toda la canción Y empiezan a aplaudir Luego vuelven a cantar toda la canción Y empiezan a saltar Marihuana coca Marihuana coca Somos tú la canción Marihuana coca La vida loca Marihuana coca Somos curvas Me gusta Que cualquier canción Que canten Es cantada por todos Es saltada por todos No hay nadie que no participe Es realmente impresionante